¡Gracias! Representando a Lenguador, con un récord profesional de tres victorias, el representante de Spring Fitness, el es Michael Morales. Árbitro de combate, David Casarejo. Se viene la séptima pelea del FFC 39, Oscar Ravelo, representante peruano, versus Michael Morales, representando a Ecuador. Un clásico, ¿no? Un clásico, ya se volvió un clásico en el FFC. Un Perú contra Ecuador, ¿no? Perú-Ecuador, pero muy buenas peleas nos ofrecen estos clásicos. Ahora, como bien comentabas tú, Jesús, son récords parecidos, un 3 a 0 contra un 3 a 1, ¿no? Se ve que hay una paridad en este combate. Sí, muy buena, muy buena pelea pactada, muy buen trabajo del matchmaker. Ambos tienen físico similar. Aproviso en la ocasión para mandar saludos a toda la gente de Trujillo, ¿no? La ciudad de la eterna, Primavera, he tenido oportunidad de conocerla, una de las ciudades más bellas del país. Un saludo para toda la gente de Trujillo, que está pendiente a la pelea de Oscar Ravelo. Y un saludo a la gente de Ecuador también, que comenta y comenta, apoyando a los representantes de ese país el día de hoy. Así es, vamos con la pelea. Y comienza la séptima pelea de la noche. Oscar Ravelo, esquina azul, Morales, esquina roja. Perú versus Ecuador. Distancia, me parece que la distancia le favorece un poco más al ecuatoriano, ¿no? Con brazos más largos, vamos a ver si sabe aprovechar eso. Sí, es mayor espigado, ¿no? Por lo menos ya metió un yapi, como se llama, lo sintió Ravelo. Son momentos de estudio en este momento. Muy tranquilos, Oscar Ravelo. Minutos de estudio de ambos, ¿no? Tocando con el jab, tocando con las lowkits, buscando la distancia. Ahora Ravelo ya está calentando. Nos va a mostrar un poco de lo que ya ha lucido en su carrera, ¿no? Hubiera salido bien impetuoso este ecuatoriano. Ravelo no se queda atrás y responde al contraataque. Buen intercambio de ambos lados, ¿no? Aprovechando el ecuatoriano, como bien comentas tú, su distancia, ¿no? Pero Ravelo no se queda atrás y busca los ángulos para poder lastimar a su oponente. Sí, Ravelo está basado en el contraataque. Absorbiendo bien los golpes, cabeceando y sacando las manos por encima. Buen volado de parte de Ravelo. Que llega a impactar en el rostro del ecuatoriano. Bien colocada esa manito. Ahora sabemos que un triunfo de Oscar Ravelo lo catapultaría a cosas más importantes que el FC. Es una gran oportunidad de mostrarse para él. Sí, una teoría de 7-7 que necesita esto, ¿no? Necesita de estos peleadores para poder ver más disputas por cinturón. Sí, claro. Tenemos a... Díganos... Por favor, a los que estén grabando con flash, apagarlo. Que incomodan al árbitro, por favor. Se piden, por favor, que apague el flash. Buenos intercambios de manos. Y vemos ahí, respondón, sale este ecuatoriano, este Morales. Sí, muy buenas manos. Muy buena manera de lanzar los golpes, aprovechando la distancia. Oscar Ravelo que tiene que cabecear para poder entrar. Lo veo todavía, Jesús y yo, a Ravelo, como que sigue estudiando, ¿no? Por dónde entrar, qué arma utilizar para hacerle lastimarnos a Morales. Sí, buscando el momento para meter esa mano que puede impactar, que puede hacer daño. Ese volado. Justamente ese volado es el que está buscando. ¡No! Creo que Ravelo está bajando mucho la cabeza en el MMA. Sabemos que nos pueden sorprender con una rodilla, una patada. Y más como un oponente con una distancia, no de estatura, como la que tiene este Morales. Sí... Aprovecha bien sus condiciones físicas, ¿no? Buenas manos impactaron al rostro de Ravelo. Vamos a ver si alguien propone un poco más, si alguien busca la lucha, ¿no? Busca llevar la pelea a ras de lona. ¡Uy, un ras balón! ¡No! 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 Muy buena pelea, una pelea, una pelea calmada, ambos muy calmados, trabajando, buscando patear, buscando las manos. Esperemos que alguien se anime a llevar la pelea al suelo, luchar un poco más. Sí, exacto. Aunque hay momentos de intensidad, vemos que todavía los dos están como analizándose uno al otro. Ahora Ravelo también saca las manos un poco que falla. y se va el primer round. ¡No! 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 Y poco a poco de Rosalé ha ido llenándose, ¿no? Parecía que en un momento se viene el segundo round por el frío, la gente no iba a llegar, ¿no? Séptima pelea de la noche, Oscar Ravelo, Perú, versus Michelle Morales de Ecuador, esquina roja. Sigue en el momento de estudio, Ravelo. Aprovechando bien su distancia del ecuatoriano. Michelle Morales tomando el centro de la jaula, golpeando, combinaciones básicas, pero efectivas. Buena mano, muy buena mano en contra del ecuatoriano. Parece que lo toca Oscar Ravelo, pero es un peleador con mucho aguante, Ravelo. Que nunca, nunca se tira por atrás, siempre va hacia adelante. Creo que es hora de cambiar la estrategia para el turgiano Ravelo, ¿no? Al parecer, por lo menos hasta ahora, en el intercambio de golpes, él resulta el menos favorecido, ¿no? Así que puede hacer uso de sus otras armas, su lucha, su jiu-jitsu. Tiene muy buena lucha. Yo creo que la esquina debió mandarlo a eso, ¿no? A luchar, a ensuciar un poco la pelea, que es lo que hace muy bien. Lo he visto hacerlo, he visto que lo ha hecho en diferentes combates y le ha dado bastante resultado. Así es, un competidor destacado, uno de los mejores prospectos que tenemos en el país. Vamos a ver cómo sigue el transcurso de la pelea. El ecuatoriano bien calmado, toda la pelea casi... Muy en distancia el ecuatoriano, ¿no? Golpeando mucho, conectando los mejores golpes. Siempre quedando bien parado a la hora de golpear. Si falla un golpe, pues da otro. Bueno, no, está muy cómodo dentro de la jaula, ¿no? Está muy cómodo. Ravelo no ha podido aún encontrarse. Ciertamente los golpes no han sido tan significativos, pero han hecho daño. Ahora Ravelo va a buscar lo que tiene bueno Sujitsu, pero ahí se separa rápido Morales, ¿no? Comenzó a cambiar de juego, ¿no? Ravelo que, como lo mencioné hace un rato, es muy bueno ensuciando la pelea. Es muy bueno. Morales con esa guardia baja. Se maneja bien. Bien ahí defendido. Los brazos largos le ayuda mucho a Morales. Buena pelea que estamos viendo. Categoría 77 y 2. Cienos problemas ha tenido Morales a la hora de ser atacado por su rival, ¿no? Ha manejado muy bien. Sí, tuve la oportunidad de conversar con Javier Basurto, ¿no? Nos comentó que Morales es conocido en su país como el John Jones ecuatoriano. Mira tú, ¿no? Puede ser una alabanza, pero tenés un gran atrevimiento, ¿no? Decir eso. ¡Gracias! Peleador tranquilo, ¿no? Morales muy tranquilo. Toda la pelea relajado. Conectando muy buenos golpes. Usando muy bien su distancia. Defendiendo bastante. Y ha agarrado la confianza, ¿no? Ya sabe. Le ha encontrado la distancia a Ravelo, cosa que Ravelo no ha podido hacer. Ravelo tiene que apelar a otras armas, ¿no? Su lucha, su yu-jitsu. Como bien dice Jesus, ensuciar la pelea, ¿no? No encuentra la distancia de golpe. Exactamente, Paul. Ahora lo vemos sonriente a Ravelo. Parece confiado. Vamos a ver. Hay que esperar un poco del muchacho. Controlo absoluto de parte del locatoriano, quien está conectando mucho más golpes. Entonces, está usando muy bien esa slow que poco a poco van fundiendo la base de Oscar Ravelo. Sí, van minándolo, ¿no? Van minando su movimiento, su físico. Oscar Ravelo que intentó ensuciar la pelea. Ese es el estilo que él debería manejar para este tipo de combates. Vamos a ver qué es lo que le indican en la esquina, ¿no? Lo vemos que ensaya, pero este ecuatoriano, por lo visto, trae mucho peligro en las manos. Vamos, el público pide más acción. Y el público que continúa pidiendo más acción. Vemos todavía Ravelo que no se anima a ir al frente, ¿no? Igual cuando ha intentado ir, ha sido conectado por este ecuatoriano. Bien, con una buena mano. Muy buena mano de parte de Ravelo. Quien llega a conectar ese volado. Y fue conectado por una mano derecha de Morales Cayol. La lora, pero lo salvó la campana, felizmente. Me recordó mucho a Machida con Thiago Silva. Muy buena mano de parte del ecuatoriano. Lo llega a conectar a Ravelo cuando suena la campana. Estamos en la esquina muy preocupada de Ravelo, ¿no? Ya solamente queda un asalto. Tiene que poner toda la carne en el asador, como quien dice, ¿no? Para sacar adelante este encuentro. Porque no sabemos qué pueden decir los jueces, ¿no? Después te pueden coincidir con nosotros. Ha estado más efectivo el ecuatoriano. Sí, lo llega a tocar. Lo llega a tocar. Al sonar la campana, Oscar Ravelo se llega a comer una mano fuerte del ecuatoriano. Quien lo lleva al knockdown a Oscar Ravelo. Vamos a ver si el ecuatoriano sale a terminar este combate. Un ojo a Ravelo que lo vemos tocado. Vamos a ver la preparación de Oscar Ravelo. A ver si se recupera. Definitivamente tiene que cambiar la estrategia. Porque por lo visto hasta el momento no ha hecho nada como para poder llevarse este segundo asalto, por lo menos. Y vemos que no va a continuar en la pelea Oscar Ravelo. ¡Gana el combate! ¡Esto es un rival que no puede continuar en el tercer round! ¡Eres Michael Boral! ¡Gana la esquina roja de Ecuador, Michael Morales!